Revisión de la Fusión Y gente, estamos terminando la Fusión, la pasamos amarilloso, el público se rió muchísimo Estamos muy agradecidos con todos los que asistieron Y quiero invitarlos todos los domingos aquí en el Flamenco Tierra a las 6 de la tarde A una boda que te permite mucho Los quiero Mi compadre, mi amigo mi hermano, sopla así, gracias por todo gracias por tus buenas fotos, tus buenos videos y por ser parte de este gran equipo ¿y qué dice César? bien, sabes que sobre todo la primera parte cuando estamos hablando de todo esto, a mí me parece que es importante cuando van a tomar la foto y cuando van a decir uno empieza a sentir como esa emoción típica, después de las funciones que uno tiene esa cosa que uno se acongoja entre todo, en resumen, sí, sí y totalmente de acuerdo César ok, para nuestros hablantes de inglés invitación para el próximo sondaje invitación para el próximo sondaje? sí tienes que venir y ver este show ha sido una experiencia increíble ha sido una experiencia increíble estoy muy feliz de ser parte de esta una experiencia increíble, y a todas estas personas me encanta mucho tienes que venir y venir a la gente, a la gente, a la gente a la gente, a la gente a la gente a la gente a la gente sí 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 februario 21st wait, hold on februario 21st be here because you're going to laugh your... can I say ask? oh, yeah your asshole no no yeah me dos horse yo am as